¡Eh! ¡Ojito! Reliquia Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal nuevamente en King Arthur en esta culminación de esta misión, ¿vale? Bienvenidos a esta fogata, me tendrían una emboscada que vosotros no visteis, pero una emboscadilla que lo que hicieron es quitarme dos de armadura de este tío Bueno, es lo que hay. Nos adentramos aquí, ¿vale? A ver si conseguimos el toque de la luna, o sea que aquí viene en teoría la batalla en Churra, ¿vale? En teoría Ahí va Impresame más adelante y te vas a recibir mi atención Tenemos que sequirla, obviamente, ¿no? Vale, vamos a ver que no nos pase como siempre, ¿vale? ¡Eh! Tenemos aquí una arquerita por la espalda, vale Tenemos por aquí otro tío Cansinos que son, ¿no? Y por aquí me entrarán otros Hostia, aquí hay un tío colgado Vale Ok Vale, pues vamos a ir a por los cercanos y nos vamos a ir Vamos a ir recupando O sea, estos se van a quedar aquí a recibir tortas Con calma Y me voy a ocupar de la arquera De la arquera de aquí atrás Así que lo primero que tengo que hacer es esto Irme para acá Le metemos fuego Ah, y le puedo pegar otra Pues ya está muerta entonces No tendría ni que haber pegado fuego Vale Y nos vamos a venir Vamos a venir para acá Porque nos pondremos allí, ¿vale? Este Este se va a quedar quieto y va a hacer así Vale Este se va a venir aquí atrás Por lo que pudiera pasar, hace así Este se viene aquí atrás Hace así Y este se va a venir por el lateral Y hace así Pero vamos Que no va a llegar No va a llegar nadie Que se vayan colocando Al menos ya Una en la face Amigos Claro, claro Como no Como no Y encima atacarán, ¿no? Cabrones Vale, pues ahora sí que esta No hace mucho daño Pero bueno, al menos es área Le dejaría con dos Vamos a usarla, ¿eh? Porque es que la arquera esta Anda por saco Vale, nos vamos a retirar aquí ¿Qué es lo que va a ser? Este A lo que se acerque Vamos a cubrir esa zona Estos se van acercando poco a poco No problem Vamos a recular Para mi Camelot Igual no es una idea Inteligente El ponerme El ponerme cerca Unos de otros Pero bueno Este igual debería No, esto Esto no lo cargamos Espero que no vengan más ¿Vale? Espero que no vengan más Vamos No se va a mover ese Para que le peguemos un boloncho Ah, no Que estaba mirando para atrás Ok, vale Me jodas Lo han puesto justo Para que no les meta Ya vas a quedar sola Porque tengo que pegarle A estos Un susto Vale, vamos a hacer antes Una cosa Vamos a quitar a este Un poco de armadura Y le pego ya No me queda Vale Que me quiero quitar A estos Como sea Vale A este si que me lo puedo cargar Entonces Y a este Es que no me lo cargo Y a este si Te van a disparar Pero bueno Para eso estamos Para que nos disparen Si se acerca Le metemos Vale, esta Venga Tienes que encargarte De los dos ¿Cómo lo vas a hacer? Ni idea Pero me voy a mover uno A ti te voy a poner fuego Bueno, no Es que así Así Al otro no le puedo dar Al menos Me quedo Me quedo con uno Venga Este muere Este seguramente Me va a lanzar La cadena Vale Al menos No me ataca Vale Ahora si que dispara Toma Por listo Eso te pasa Por listo Lo jodido Es que va a morir Y me va Vale Vale Ahora si Podría Pegarle a los tres Me quedo con dos O avanzar Y pegarle Una hostia buena Vamos a ver Primero Primero Le vamos a meter A este Vale Segundo A esta Le vamos a meter Esto para que dispare Aquí Vale Y ataque a este Eh Tercero Vamos a meterle Un señuelo A este Vale Para que ataque a este Vale Con todo esto Hemos anulado A estos dos Vale Y me quedan Dos puntitos Que me los guardo Podría usar Explosión de ignea Me lo voy a guardar Me lo guardo Vale Este Va a traerse A este Oh no puedo En serio Que cabrón Que cabrón Vale Pues Voy a por ti Directamente Y tu y yo Vamos a tener una charla Y nos vamos a pegar Y este Eh Me lo guardo Vale Tu Te lo vas a cargar Entiendo Por eso no te lo vas a cargar Y te has quedado Y te has quedado un poquito Indefensa Porque soy así De inútil En serio Buah Que suerte Bueno Es mal que le quedaba Este recurso Vale Y te vas a ir Para adelante Y tu Pues para no recibir La hostia Te vas a quedar aquí Encarado para acá Bueno Si le pego la patada Igual lo mato En la otra casilla ¿No? Puede ser Ah pues no Tendría que haberlo retirado ¿No? Tendría que haberlo movido Para allá Venga va Vaya Ah porque no podía Atacar a este Pero tenía más cerca O sea No podía atacar a este Pero tenía más cerca Este Y coge y ataca Al más lejano De todos Mmm Feo ¿Eh? Feo Muy feo Vamos a hacer una cosa Para matarlo De todas Todas Ponemos aquí esto Con este me pongo aquí Le vamos a poner debilidad A esta Ya que estamos Pues le pongo debilidad A esta Me cubro aquí A este mira Este se Este viene para acá Para comerse la hostia Y este viene para acá Y con un boloncho No me la cargo Y con esto Si me la cargo Pues me la cargo Vale Y me guardo este Y esta Se va a venir para acá Y se lo guarda Venga Vulnerable Toma hostia Me pega la hostia Perfecto Pues a tomar viento Ah Sigue invulnerable No 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 Vale Y a ver si este Con la bola Lo puede desplazar Pues no Vale Perfecto Ok Tenemos que tirar Bueno Es que aquí Aquí hay alguien Que me atacará ¿No? Y para acá Y para acá No sé que hay Estaba el colgado ese ¿No? Aquí Vamos a ver Que nos encontramos aquí Aquí va a haber Otra emboscada Seguro Va a haber otra emboscada O sea ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿El tío colgado este? ¿El tío colgado este? Vale Estoy harto de pelear Estoy harto de pelear Estoy harto de pelear Solo tres Solo tres Solo tres Solo tres nos ha sacado Obviamente Van a salir más Pero creo que van a venir Por oleadas ¿No? Hostia Encima me los ha puesto Más chulos Vale No pasa nada No pasa nada Se tienen que acercar ¿No? Le pongo aquí la primera Si llegas Te pego la hostia No le voy a tirar fuego Porque Este te va a pegar La primera bola Por lo tanto Como ya está con fuego Solo tengo que Adelantarme uno Y fulminar Pam Y pam Y me voy a poner detrás Aunque es que me van a venir Por detrás Si es que lo sé Sé que me van a venir Por detrás Por lo tanto Este se va a poner aquí Y este se va a poner aquí Y esta se va a venir aquí Es que me van a ir por detrás Casi, casi Convencido Casi, casi Convencido Que van a venir por detrás Venga va Hacerme la guarrada Vale Este intenta acercarse Se queda justito Se queda justito Para que le pegue la torta Venga ¿Veis? Es que está clarinete Estaba clarinete Que predecibles sois Que predecibles Vale, ok Al menos os quito vida Es que es que Es que es mucha Mucha castaña A ver si puedo A ver, están lejillos todavía Están lejillos Por lo que Podría meterle Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ponemos a este aquí Vale, lo alejamos Ahora No lo he hecho bien No he hecho lo que yo quería Pero bueno Es igual Es igual Me lo voy a cargar Ahora sí que Si atacan a este Ah, es que puedo Puedo moverlo Puedo moverlo Nos vamos a poner aquí Por si le da Bueno, ya este no ataca Vale, pues Este ya va a tirar Para atrás Este Lo adelanto uno Y hacemos así Y hacemos así Y este mago Mira para allá Y esta se coloca aquí Van a salir más Está claro Por si acaso El señor este son Ah, me espero Me espero Me espero ¿Que podía meterle ya esto? Sí Pues se lo metemos ya Que le vaya haciendo Dañito Venga Buah Toma, hostia Vale Toma, hostia A ver Que no me lo voy a cargar Este morirá Al siguiente turno Vamos a utilizar a este Porque están en línea Y así me puedo Luego mover Vale Estos tienen resistencia De 50 Ah, no, no Del 20 Por lo tanto Vamos a hacer que Este Ataque a ese Vale Y me retiro uno Por lo que pudiera pasar Y esta También Bien Vamos para allá Yo entiendo Entiendo que saldrán más Pero bueno Vamos a ponernos aquí Por si Ya el otro llegara Que no creo que vaya a llegar Este Vamos a terminar Con su desgraciada vida Ahí está Y como no puedes moverte Le vamos a hacer a este No le vamos a hacer nada A nadie Vamos a ponernos para acá Toma, hostia Venga Poneos en filica Bueno, no, no Que ya lo he gastado No puedo Toma, hostia Venga Vamos Vamos Vale Con un poco de suerte Este Me lo cargo Pero me haría La mierda esa Por lo tanto Este me lo cargo Pero no lo muevo Nada El mago Le va a meter a estos dos Este Que tiene que hacer Lo que toca Pero bueno Este va a venir aquí Le va a meter la patada Ahí está Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces ahora este No hace nada Este no hace nada El mago No puede hacer nada Y esta Tiene que acabar con ellos A ver Si tiro la bomba Esta de mierda No acabo con ellos Yo creo Ah mira Lo ha congelado Morirá solo Y apenado Le puedo pegar a este Si quiero Perfecto Así que Este puede venirse aquí Y hacer así Este Puede venirse A ningún lado Este sí Puede venirse aquí Vale Y le podemos meter Ah no Bueno pues le metemos Debilidad a este Vale Y este Este se va a quedar aquí De momento Se guardará los puntitos Venga Este muere Este no sabe Lo que hay que hacer Este viene todo corriendo Este también Y ahora sí Que aquí No me salva nadie Bueno Le meto Le meto Me lo podría cargar A este Le puedo pegar Una hostia buena Y me lo separo de aquí Vale Por lo tanto Este Lo manda a tomar viento No No ha estado tan mal Y es Vamos a ir por la derecha Pero Algo por aquí No Doy toda la vuelta O voy directo Voy a dar la vuelta Ah O podría O doy la vuelta Luego Doy la vuelta Luego voy directo Ya por ella Luego doy la vuelta Por si es tesoro Vaya que por dar la vuelta Me enfrente a otros Bienvenidos Al sagrado santuario De la luna He de admitir Que habéis superado Mis expectativas Se acabó Vuestro repugnante Juego Enfrentaos a mí No tengo motivos Para pelear contra vos No Ya no Habéis hecho todo El trabajo sucio Acabando con mis guardias Y por fin Podemos hablar Sin que nadie nos moleste Uh Que va a ser una traidora Entonces ¿En qué difiere esto De los típicos juegos De los unsili? Todo esto Ha sido una prueba Empezad a hablar Y ya veremos Como terminan las cosas Daréis menos problemas Si acabamos Os admiro Pues habéis demostrado Vuestra valía No sé si creerte Empezad a hablar Y ya veremos Como terminan las cosas Habéis venido Para realizar La ceremonia de la luna Cosa que sería imposible Hacer sin ti Sin embargo No os detendré Es más Os ayudaré A realizar el reto Que solicita Que solicita Os volvéis Cuando no tenéis guardias Que os protejan Dejad de desafiarme No lucharé contra vos Y no importa Lo que digáis O hagáis Será mejor Que lo aceptéis Está claro Que queréis algo De que se trata Los pedazos del alma De Arturo Corrumpieron Al caballero verde Nuestro guardias Tenemos que destruirlo Los Silly No quieren que os ayude Pero no tienen Por qué enterarse ¿Ayudarme? ¿Cómo? Os concederé El don de la luna Sí Pero os tendréis Que ocupar del resto Id al corazón Del bosque profundo Y matad al caballero verde Decidme que queréis A cambio Si ya hemos terminado Con eso Ahora debemos Comenzar la ceremonia A hacerlo Pero un paso falso Y moriréis No espero nada A cambio de mi ayuda Tomad el regalo Y os dejo marchar Fin de la historia Nadie da nada Por nada Venga Ritual Victoria Mata a las A las Integadas Vale Pues tenemos esto Tesorio Runa de mierda Y 71 Bueno Vamos a dar la vuelta Seguimos 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 Con Lady Dindrain Herida Eh Ojito Reliquia Piedra de juramentos Vale Ahora miraremos Que hace la reliquia Esa Siempre hay que Darse una vueltecita Ya lo habéis visto Vale No me ha dejado nada Creo Así que Al lor Nos vamos Para el ritual Al fin puedo salir De este sitio Maldito Muy rápido Conmigo A pesar de vuestra tradición Me habéis servido bien Marchaos de mi cueva Y no volváis Nunca humanos Se han cargado Al colmillo gélido Este Oh my god A ver Que da esto Otorga la habilidad De lluvia Ignea Ojo al dato Quiero una lluvia Ignea En una zona De 4x4 casillas La lluvia Inflige 50% De daño De arma Cuando se lanza Y al comienzo De cada turno Durante 2 turnos Magia salvaje 7 Esta habilidad Se puede usar Cuando se hayan lanzado 7 hechizos Al loro 21% de resistencia Al debilitamiento mental Más 3 daño Por ataques de área Pues va para ti Merlin Que te has puesto a nivel Y estas cosas ¿Qué? Artefacto de resistencia Abrasador Más 7 de daño Contra unidades Que sufran Quemadura Más 14% Resistencia De debilitamiento Menos un turno De duración De los efectos Recibidos Por quemadura Hostia Este hay que mirarlo bien Continuar Lady Boadicea Ha regresado Mi caballero Ha discutido Con los druidas Y echado a perder El ritual En serio Recibir el fracaso Con la mirada perdida Este se ha curado Muy bien Este ha subido Adiestramiento Y esto también Vale Vamos a ver Sir Percebal Que ha subido Este tenía Esto lo tengo todo Voluntad en quebrantable Más 30 de resistencia Al debilitamiento mental Y te voy a poner Todos los enemigos Dentro de un radio Cuatro casillas Se encaran A ver que Que el tío Este es un defensor Y debería tener esta Cuando un enemigo Golpea al héroe Este último Obtiene 10% de daño De arma Contra dicho enemigo Voy a meterle este Bueno Perdón Es turnos de enfriamiento O coste ¿Qué coste tiene? Coste 2 Le voy a bajar El enfriamiento Vale Esta que está entrenando Ha subido también de nivel Se teleportaba Se teleporta Se cura Y le bajamos un PA Que bueno Tiene otras aquí Que ahora protectora Irreocupible También reduce En 3 el daño A distancia Recibido Lo que es El primer hechizo de apoyo Que se lance En el encuentro No cuesta PA Tiene 50% de destrucción De armadura Objetivo Ante 2 turnos Más Cuando Hostia Vamos a meter A esto Se reduce En un turno El enfriamiento Son Es que tarda Un huevo Vamos a meterle Reducción De turnos Y Merlin Amigo mío Merlin Vamos a ver Esta Le vamos a bajar Cositas El enfriamiento Es de 5 turnos Eso bajaríamos Un turno Esto que El alcance Del dragón Más 10% De daño De arma A las habilidades De fuego Hostia Hostia Esta también es buena Pero como yo utilizo Mucho fuego Vamos a meterle Daño Vamos a aumentarle El daño Y esto provoca Que madura Un turno Y a ver Es que esta Me gasta mucho 30% De daño En su centro Vamos a subirle Esto porque Con esto Ayudo a todas Las habilidades Y ya veremos Vale Este Tenía el colgante Este Vamos a ver Una cosa Esto Le quita La que lleva Se la quito Se la quito Y esta Le quita La de abajo Más 7 de daño Contra unidades Que sufran Que madura A ver un momento Esta Ah No puede Llevarlo Vale Pues este Este se va A poner Esta Esto ya Le da Uf Esto Ojo 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 Como va El colega Lluvia Ígnea O sea Tengo Dos veces La lluvia Ígnea Y con un puntito Solo Lo del debilitamiento Mental Todavía no me lo han hecho Pero Vale Y el resto Guay Ok Fuera Listo Eh Campo de Ediestramiento Vale Vamos a meter Tenemos uno Disponible Pues vamos a meter A quien vamos a meter A Sirector Que no quiero No quiero que Baje la guardia Sirector Vale Vamos a meter ahí Vale Eh Mercader Tenemos alguna cosa Interesante Esto sería para este Hostia Dos mil monedas Pero donde vais Dios a cagar Nada No me interesa No me interesa Torre encantada No me interesa tampoco Esta Esto porque se la he cambiado ¿Verdad? Vale Eh Este Este que le he quitado A este hombre Que me da más Una casilla de distancia Habilidades de distancia Los ataques Aplican 10% De vulnerabilidad Pero esta ya va Con esto Que se lo quitaría No me Sirve Para nadie No me sirve Para nadie Lo dejamos ahí De momento lo dejamos Vale Ok Bueno Salimos a ver Que hay Nuevo evento Un mensajero De una tribu Picta Con tatuajes azules En la piel Se ha presentado En Camelot Con una extraña oferta Al parecer El jefe recibió En sueños La visita De su abuelo muerto Que le pidió Que hiciera las paces Con Camelot Estos salvajes Estos salvajes Son gente muy orgullosa Quieren ver el coraje Y la pericia De mis campeones Con sus propios ojos Si envío A un caballero Que derrote al jefe En un duelo Declarará la paz Entre nuestras gentes Con los correspondientes regalos Y se asegurará De que no hayan más ataques Por su parte Contra mi reino Al principio El mensaje parecía Una trampa evidente Sin embargo El emisario parece Permanece en mi corte Como rehén Hasta que vuelva El campeón elegido Quizá deba plantear Aceptar la oferta Pues sí Envío un campeón Y voy a mandar a esta Porque esta tenía algo Contra los pictos Ha fracasado en una Le vamos a dar la opción De que no fracase En la siguiente Tenemos aquí Una misión de 15 Tengo un montón de secundarias La nueva es de 16 Así que voy a tener Que hacer las de 14 ¿Vale? Voy a tener que hacer las de 14 Así que Voy a tener que hacer Sí Tengo que hacer las de 14 Ir avanzando Poquito a poco Y esto me daba Más héroes Mira este me da experiencia Pues vamos a dejar El capítulo Por hoy aquí Se ha hecho más cortito Bueno no siempre Tienen que ser largos Así yo Para el siguiente Capítulo Espero Tener niveles 16 Os explicaré Os explicaré Cómo los he evolucionado ¿Vale? Para que veáis Cada personaje Cómo lo Tengo Y voy a intentar Voy a intentar Liquidarme Estas misiones secundarias ¿Vale? Incluso Igual hasta Ola de 9 Mira aquí tengo esta de 13 Y las iré haciendo Y las iré haciendo Y próximo capítulo Lo vemos ¿Vale? Nada más Un like si os ha gustado El capítulo Si os está gustando La serie Vuestros comentarios Son muy útiles La verdad Me gusta leerlos Y contestarlos Siempre me puedo Podéis suscribiros Para ayudarme Sí Cállate un poquito Seguidme en Twitter Y estas cosas Que se van al canal Ya lo sabéis Nada más Daros las gracias Como siempre Es pesado Es muy pesado